Amor Sincero Amor Sincero Vamos allá arriba Esto es para todos los amores sinceros Amor Sincero yo te di Amor Sincero yo te di A cambio de nada Cariño bueno te ofrecí Cariño bueno te ofrecí Y tú me engañabas Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar Yo no quiero nada ¿Cómo dice? Mira Ahora yo tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor Estás olvidada Eso Así es el amor Cuando tú amas Así es el amor Cuando tú olvidas No tengo vida Amor Sincero yo te di Amor Sincero yo te di A cambio de nada Cariño bueno te ofrecí Cariño bueno te ofrecí Y tú me engañabas Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar Yo no quiero nada Eso es Ahora yo tengo un nuevo amor Estás olvidada Así es el amor Así es el amor Cuando tú quieres no te quiere Nadie te quiere hombre Así es el amor Cuando tú amas no me amas Así es el amor Cuando tú olvidas No te olvidas Y la palma está arriba La palma, la palma, la palma Almas Eso Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Y vamos con el coro ¿Cómo dice? Así es el amor Cuando tú quieres no te quiere A ver, les pongo a ustedes Cuenta, a ver Así es el amor Cuando tú amas Cuando tú amas no te amas No te amas Así es el amor Cuando tú olvidas No te olvidan Y las palmas arriba Las palmas, palmas ¡Eh! 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 ¡Bien rico el río! ¡Eso! Muchas gracias amigos míos Feliz caballero de todo Chile Muchas gracias Jogadri ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! Dios los bendiga amigos míos Muchísimas gracias ¡Chao!